El nuevo refuerzo de Sporting Cristal, Diego Bonanotte, arribó a Lima para poder completar el proceso respectivo con el cuadro rimense. El volante argentino llegó tranquilo al aeropuerto internacional Jorge Chávez con la gran ilusión de cumplir los objetivos de su nuevo club. El futbolista no dio muchas declaraciones a los medios presentes, ya que quiere concentrarse de lleno en lo que serán los próximos exámenes médicos en Sporting Cristal. El volante viene de dejar la Universidad Católica, club en el que era catalogado como un ídolo. El futbolista salió del aeropuerto y evitó hablar con los medios de comunicación. El jugador caminaba rápidamente hacia el carro que lo esperaba para llegar a tiempo a la cita con los directivos del club Sporting Cristal. Dentro de lo que pudo manifestar, Diego Bonanotte afirmó que ha tenido diálogo con Roberto Mosquera tras su fichaje con el club. Adicional a ello, dio sus sensaciones del por que acepta venir al elenco del RIMAC. Hola, Diego, unas palabras. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu expectativa? Chave. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Vos de auto? Diego, ¿llegaste a hablar con el profesor Roberto Mosquera? Sí, sí, sí. ¿Qué le haces a hablar con el profesor Roberto Mosquera? ¿Qué te dijo el profesor Roberto Mosquera? ¿Qué te dijo el profesor Roberto Mosquera? ¿Qué te dijo el profesor Roberto Mosquera? De esta manera, el argentino nacionalizado chileno llegará al club del RIMAC con el cual se espera cumpla las expectativas de los hinchas. ¿Qué te digo el profesor Roberto Mosquera? ¿Qué te dijo el profesor Roberto Mosquera? Gracias.